Nada amenaza hoy tu nombre Aunque ya no estés entre nosotros Una situación tan colorida Fue que estuve próximo a tu cara Ruidos en el cielo y los colores caen ¿Qué mentira pudo transportarte al más allá? Algo debo yo pasar por alto Cuando el mundo crece en mi conciencia Sé que no puedo amarte sin la mente Y dejar que las cosas cambien hacia el alma Ruidos en el cielo y no hay dolores ya En tu nueva vida sin misterio No voy a extrañarte Si estás conmigo Y puedo escucharte Siempre vivo Y desde alguna parte Estás percibiendo En esta canción Sentimiento No voy a extrañarte No voy a extrañarte No voy a extrañarte Gracias.